La intención de esta charla, sobre todo, es abrir un poco el panorama a una patología, a una condición que es mucho más amplia de lo que normalmente nos han hecho ver, ¿sí? Estamos acostumbrados a que la obesidad nos la enfocan solamente en dos alternativas bastante reduccionistas y bastante simplistas, que es una buena dieta y hacer ejercicio, ¿vale? Hoy lo que yo quiero es abrir el panorama para ver qué otras son las causas y consecuencias, que ya vamos a ver cómo se retroalimenta entre todas, de precisamente que llevan a la obesidad. Me gustaría iniciar con los conceptos que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que nos aporta sobre sus causas, sobre su diagnóstico y de qué manera aporta la medicina integrativa en un concepto mucho más amplio. Entonces, la OMS nos dice que el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. En fin, hasta ahí llega su concepto, ¿no? Y nos dice que el indicador diagnóstico es el índice de masa corporal que se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. Si está superior a 25 es sobrepeso, si está superior a 30 es obesidad y si está superior a 35 pues es obesidad extrema. Ahora, aquí empezamos un poco con las discrepancias, ¿no? Porque este IMC se lo piden tanto a las personas asiáticas como a una persona que venga del continente africano y hay que tener en cuenta que todos estos parámetros hay que individualizarlos muchísimo. Por ejemplo, una persona de raza negra tiene una condición física, una masa muscular mucho más grande que una persona asiática. Entonces, no lo podemos pedir con el mismo termómetro, ¿no? Respecto a la epidemiología, ellos comentan que en 2016 más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso. Más de 650 millones ya eran obesos, que es una cifra bastante alarmante. En 2016, el 39% de los adultos ya tenía sobrepeso. En general, en el 2016, alrededor del 13% de la población adulta mundial ya eran obesos. Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi triplicado. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en imágenes como esta, donde entre más oscuro sea el tono del azul, va a haber más porcentaje de obesidad y siguen reinando países como Estados Unidos, México, pero España pues no está tan lejos, ¿no? Está aquí en un 61.6%, esta gráfica es del 2016, es decir, está acercándose casi que al límite superior, ¿no? Aquí vemos las gráficas desde 1975 hasta el 2016, donde efectivamente vemos que se triplica. De 5 llega casi a 15, esto es en ambos sexos a nivel mundial. Y esta imagen es en España, donde de 10 llega casi a 30. Entonces, yo creo que valdría la pena preguntarnos qué pasó o qué cambió más o menos alrededor de 1975 para que esta epidemia llegara a estas cifras, ¿no? Según la OMS, nuevamente, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas. Dicen que a nivel mundial lo que ha ocurrido es un aumento en la ingesta de alimentos, de alto contenido calórico y un descenso en la actividad física. Y ofrecen alternativas como limitar la ingesta, aumentar el consumo de frutas y verduras y realizar una actividad física periódica. Entonces, aquí tenemos un collage de imágenes donde nos ejemplifica bastante bien qué fue lo que pasó más o menos alrededor de 1975. Para que la curva empezara a subir en este año, esto quiere decir que todo empezaría más o menos unas dos décadas o un poco más hacia atrás. Esta primera imagen que tenemos acá hace alusión a los aceites de origen vegetal. Los aceites de maíz, de colza, de canola, de girasol, ¿sí? Es interesante conocer la historia de por qué se empiezan a usar estos aceites cuando en un principio eran desechos, ¿no? Eran desechos de los cultivos de maíz, de girasol, y se dieron cuenta que esos desechos los podían usar, los podían calentar a altas temperaturas. En un principio los empezaron a usar para cosas como encender lámparas, por ejemplo, pero después se dieron cuenta que podían obtener mucho más dinero si lo metían dentro de la industria alimentaria. Cuando esto empieza a pasar y empiezan a haber intereses económicos, farmacéuticos, de la industria alimentaria, pues entonces vemos cómo las guías incluso de grandes instituciones médicas, como la Asociación de Cardiólogos de Estados Unidos, empiezan a recomendar el uso de estos aceites, dejando para atrás y, digamos, descalificando el uso de las grasas que se habían usado de toda la vida, como las grasas de origen animal, como las grasas de cerdo, la mantequilla, ¿sí? Incluso aquí vemos una imagen del Times, esta creo que es de 1984, donde ponen el colesterol como, bueno, como uno de nuestros peores enemigos, y a partir de ahí empieza también a cambiar todas las guías de alimentación y todos los parámetros y todo lo que nos dicen a partir de aquí que nutricionalmente es favorable o no. Por ejemplo, esta pirámide de alimentación, aún hoy, si buscamos en Google, pirámide de alimentación, va a ser lo que más nos vayamos a encontrar. Entonces vemos que en la base empiezan a recomendarnos el consumo de harina, cereales, panes, ¿no? Cuando sabemos que esto está lejos de ser la base de una buena nutrición. En segundo lugar, frutas y verduras. En tercer lugar, y dejando un espacio muy pequeñito para las proteínas y las grasas, sino que debería ser justo al revés. Y dejando en el pico de la pirámide alimentación como esta, como hamburguesas, patatas, pizzas, cuando esto ni siquiera debería ser parte de la pirámide, ¿no? ¿Qué más pasó? Empezó a pasar la industrialización, la contaminación medioambiental. Empezamos a caer en esta trampa de la multitarea y del multitasking. Es decir, más estrés, más tiempos sedentarios. Aumentó el tiempo en pantallas, que nos lleva también a más estrés, más sedentarismo. A la desregulación de todo el ciclo circadiano, con la influencia de estas luces azules. Entonces, empezamos a tener ciudades de 24-7, ciudades que no duermen nunca, que están en actividad completa. Y con esto, trabajos que también requieren disponibilidad de personas 24-7, médicos haciendo turnos de noche, pilotos, bueno, todos los que trabajamos de noche. Empezamos a ver una separación también de toda la naturaleza y aumentar el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, no es de extrañarnos que a partir más o menos del siglo pasado, pues empieza una pandemia y a dispararse todos los números en lo que respecta a obesidad. Ahora que hemos mencionado todo lo que significa de una manera muy reduccionista y muy simple, con la que nosotros, pues, no es lo que trabajamos, ¿no? No es lo que hacemos aquí en SEMEI, no es lo que se hace desde Medicina Integrativa. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que aporta y cuál es la mirada de la medicina integrativa para la obesidad? Hablamos que es una condición crónica, compleja, multifactorial, que actualmente ha alcanzado niveles pandémicos y que afecta a todos los géneros y todas las edades. Lamentablemente, cada vez vemos más niños, incluso bebés, con obesidad. Esta es una imagen que es de un término que se llama al disiasoma. Y es como cada patología, los genes que llegan a afectar en cada patología se correlacionan entre sí. Acá en la mitad tenemos la obesidad y acá patologías como la diabetes, por ejemplo, las cardiopatías. Esto nos hace mucho más claro el concepto de medicina en redes, de por qué yo no puedo tratar una obesidad centrándome solamente en alimentación y ejercicio, como una fórmula mágica para toda la población, sin tener en cuenta todo lo que esto conlleva, ¿no? Sin tener en cuenta todas las patologías a las que puede estar correlacionada, todo el contexto de la persona y todo lo que, cómo se interconecta con los diferentes sistemas, genes, etc. Entonces, la obesidad pasa de ser solamente nutrición y ejercicio a hacer todo esto, hacer estrés, ansiedad, depresión, dieta, sedentarismo, tóxicos medioambientales, resistencia a la insulina, disbiosis, inflamación, tabaquismo, genética, y sobre todo más que la genética, la epigenética, porque vemos que la obesidad no es una cosa de genética, a pesar de que aparentemente es así, es más una cosa de epigenética, donde nosotros podemos encender y apagar genes dependiendo de nuestras conductas y de todo lo que pase a nuestro alrededor y a nuestro medioambiente. Este webinario, de hecho, lo llamamos como la obesidad en la punta del iceberg, porque nosotros vemos una persona obesa, pero todo lo que hay detrás es mucho más grande y es mucho más amplio. Entonces, ¿cómo llegamos a la obesidad? El equilibrio energético y la ingesta de alimentos se controlan a través de un sistema muy complejo de interacción y de retroalimentación coordinada, de neuropéptidos y neurotransmisores del sistema nervioso central y señales periféricas que surgen de células gastrointestinales, de tejido adiposo, de páncreas, intestino, de los mismos nutrientes y de la microbiota. Entonces, vemos que es bastante complejo. Esta imagen lo resume bastante bien. Ya luego iremos desglosando punto por punto para entenderlo mucho mejor, pero esta imagen a primera vista nos lo resume bastante bien. Es decir, todo esto es lo que nos lleva a la obesidad. Hay una neuroinflamación a nivel de hipocampo, en el sistema nervioso central hay toda una desregulación de las señales, tanto centrales como periféricas. Hay una desregulación de las hormonas como la leptina y la grelina, que son de las que se encargan, de la saciedad, del hambre. Hay un recambio de los adipositos. Ahora lo vamos a ver y a entender también mejor, pero hay toda una tormenta inflamatoria en los adipositos. Se recambian los adipositos por adipositos mucho más metabólicamente activos, por uno solamente de reserva. El eje del estrés también se afecta, afectando por ejemplo acá las glándulas adrenales. Aquí entra en juego todo el sistema inmune, cuando en unos adipositos sanos, por así decirlo, hay unos mastocitos antiinflamatorios y se cambian por unos mastocitos proinflamatorios. Empieza a haber una inflamación de bajo grado en páncreas, en hígado, a nivel de intestino. Hay disbiosis, permeabilidad intestinal, lo cual nos lleva a más inflamación, que se suma al ciclo. Y por último, toda la cascada de metabolitos proinflamatorios. Entonces vamos a ver un poco parte por parte. Vamos a empezar a hablar de las hormonas, sobre todo las hormonas reguladoras. En cuanto a hormonas vamos a hablar de leptina, resistina, adiponectina, que son producidos por los adipositos. Y hay otras hormonas como la grelina, el péptido Y, el péptido similar al glucagón 1, que se van a secretar en otros lugares del sistema gastrointestinal. Vamos a centrarnos sobre todo en la leptina y la grelina. La grelina, que es la que tenemos acá, es la que llamamos la hormona del hambre. Entonces estimula la ingesta de energía y disminuye el gasto. Mientras que la leptina es la hormona de la saciedad. Reduce la ingesta de energía y estimula el gasto. La producción de leptina es proporcional a la cantidad de tejido adiposo que haya. Es decir, a más tejido adiposo, más leptina. Entonces de esta manera sería muy fácil pensar que, vale, entonces si tengo más tejido adiposo, pues más leptina, pues más saciado estoy, pues menos como. Pero resulta que hay evidencia de la resistencia a la leptina. Las personas con obesidad tienen altos niveles de leptina, perdón, altos niveles de leptina circulante, pero no se van a beneficiar de los efectos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel hipotalámico y a nivel periférico, por ejemplo, acá tenemos una persona normopeso, una persona no obesa, donde hay una ingesta de alimentos, se produce una hiperglicemia, consecuente hiperinsulinemia, bueno, hiperinsulinemia no, un pico de insulina, y luego aumenta la leptina y hace un feedback negativo para una sensación de saciedad, ¿no? ¿Qué pasa con una persona obesa? Inquiere el alimento. Normalmente aquí, de hecho, se ve en la imagen que ya de por sí la cantidad de alimentos, la densidad calórica que una persona obesa va a requerir, va a ser más, ¿no? Por este ciclo que estamos explicando. Entonces, más ingesta de alimentos, que va a llevar a una hiperglicemia, que va a llevar a una hiperinsulinemia, que de hecho esto ya por sí predispone a la resistencia a la insulina. Esto va a aumentar mucho más la leptina, pero la leptina no va a ser capaz de cumplir con su efecto ni a nivel periférico ni a nivel central. ¿Ok? Entonces no va a haber una sensación de saciedad. Entonces sigo comiendo, no me sacio, sigo comiendo, no me sacio y entro en todo este círculo vicioso. Como vemos acá, el tejido adiposo y como lo veíamos en la diapositiva anterior, es capaz de producir hormonas, ¿no? Entonces es aquí donde me interesa que se entienda que el tejido adiposo no es un tejido solamente de reserva que está de sobra y que tenemos que intentar quitar a toda costa. El tejido adiposo es un órgano endocrino muy complejo que produce hormonas como la leptina, la resistina, estrógenos, citoquinas. Entonces hay que pensar en todo el tejido adiposo como un órgano, no solamente como algo inerte que sobra. Hay tres tipos de tejido adiposo. Vamos a encontrar el marrón, que lo tenemos acá. Este marrón es el tejido principal para generar calor y para mantener temperatura corporal. Entonces, estas imágenes que vemos acá son mitocondrias que sabemos que es como la unidad esencial productora de energía en la célula y en el cuerpo en general. Y estos puntitos amarillos que tenemos es la grasa. Entonces, la grasa marrón se va a encargar de producir energía, de quemar más efectivamente, o quemar no, de usar más efectivamente los lípidos y nos ayuda, por ejemplo, a regular en situaciones de calor y situaciones de frío. Pero, ¿qué pasa? Conforme aumenta todo el tejido adiposo, no van a aumentar los adipositos marrones. Lo que van a aumentar son los adipositos blancos, que son los que tenemos al otro lado, donde vemos que no hay mitocondrias y es solamente una célula llena de una gota enorme de grasa. No solamente es más grande en tamaño, sino que es mucho menos efectiva metabólicamente. Hay un punto medio, que es el adiposito beige, donde ya empieza a tener más vacuolitas, más gotitas de grasa de diferentes tamaños y menos mitocondrias. Sería fácil pensar también que los tres adipositos son iguales, que solamente cambian su composición, pero los tres adipositos son diferentes. Cada uno expresa genes diferentes y tendríamos que estar haciendo cosas diferentes para estimular el uno o el otro. Siguiendo en esta línea de los adipositos, vamos a entrar en cómo se produce toda la cascada inflamatoria y cómo llega a actuar a toda esta cadena compleja en sistema inmune. La inflamación sistémica crónica de bajo grado y disfunción inmune están muy relacionadas en la patogénesis de la obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá en una persona con una función metabólica normal que sus adipositos son más pequeños, probablemente sean adipositos en su mayoría marrones o beige, hay macrófagos tipo 2, hay linfocitos TSD4 y esto produce adipocinas antiinflamatorias, adiponectina, con una inflamación controlada, un buen control metabólico y una buena función vascular. Todo esto migra, se polariza a una persona obesa con disfunción metabólica donde va a empezar a tener la polarización de macrófagos tipo 2, que los tenemos acá, a macrófagos tipo 1. Estos macrófagos van a producir adipocinas proinflamatorias como la leptina, como la resistina, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 18 y finalmente llegamos a esta última instancia donde ya hay una disfunción metabólica completa, donde es mucho mayor la inflamación, mucho menor el control metabólico, disfunción vascular y vemos un adipocito necrótico aquí en la mitad, entonces ya no hay macrófagos tipo 2, solo hay macrófagos tipo 1, proinflamatorios y van a haber adipocitos necróticos, entre comillas, adipocitos muertos, entonces todo esto lleva y se mete al ciclo de más inflamación. Por supuesto esto no se queda acá, por supuesto esto no se queda solo en el tejido adiposo, esto crea toda una reacción en cadena sistémica de inflamación. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.